Saber que se puede Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Bienvenidos a un nuevo programa de Enfocados Este es el programa de la Fundación Corriente por los Niños Y estamos felices de estar en este programa Porque tenemos tantas cosas que comunicar Este programa que lo ve todo el mundo Vero Todos los remiseros que me traen para grabar ¿Vos sos la chica de Enfocados? Y bueno estoy con ella Que es Verónica García Torren La verdad es que estamos felices De hacer este programa De comunicar, de poder llegar a tu casa De poder llegar a la familia, al barrio El otro día Flor me fui A un supermercado muy grande Que queda cerca del shopping Y la gente me paraba para sacar fotos Imagínate Y yo feliz Ya sabés como soy la abrazada a todo el mundo Y estábamos a las fotos Quiere decir que nos miran Quiere decir que llegamos a las casas Que les gusta lo que hacemos Porque todos nos felicitan Y nada más Que lo único que buscamos Es que vos puedas encender tu corazón Puedas ponerte a caminar Y puedas ser parte de esta nueva construcción social Estamos en una nueva vida De nuestro país Y entonces queremos que entre todos Nos pongamos a construirla De eso se trata La responsabilidad social Bueno y miren lo que tengo en la mano A ver que es Flor Es el premio a corazón solidario Que bueno, ya que estoy acá Te quiero agradecer Porque este premio era para mí Pero lo recibió mi abuela Que es una persona con tanta solididad Que es lo que para mí jamás Voy a conseguir un premio tan grande para ella Pero bueno, este es un comienzo Y bueno, mi abuela estaba re emocionada No podía hablar Y me dijo, antes de que venga para acá Me dijo, disculpame con Verónica Pero no podía hablar Y yo le digo Yo le digo, no abuela, está muy bien Y bueno, todas estas personas Que recibieron el corazón solidario Es porque durante este año Hicieron algo por la fundación Trabajaron para la sede Para la comunidad OMA Algún detalle tuvieron con la fundación Y por esto, este premio es para ellos Premiamos un montón de personas Empresas, políticos Sí, políticos ¿Sabés por qué? Porque los políticos También trabajan Aparte de su profesión Y de su trabajo pago Saltan la media Saltan la media Y se comprometen con la comunidad Esos recibieron su premio Al corazón solidario Y mostramos con fotos Cuáles fueron sus acciones Algunos abrieron puertas Puertas muy importantes Porque una puerta te abre Un universo Algo que quizás nosotros No nos imaginamos Que podemos llegar a lograr Y así suceden las cosas Esta es la magia Poquito a poquito No importa lo mucho O lo poco que uno pueda dar Lo que importa Es que los des con el corazón Qué hermosa esta fiesta Y la verdad que todo el mundo Que me contó que fue La pasó muy bien Desde mi hermano La novia de mi hermano Todos Y hay dos personas Que hablaron muy importante para mí Y eso fue mi abuela Y mi mamá ¿Qué dijeron? Hablaron ¿Qué dijeron? Contame Contame A ver Yo hago de cuenta que no estuve Mi abuela agradeció por este premio La verdad que no le salía palabra Pero estaba muy nerviosa Pero muy contenta Ella Y yo Más todavía Porque mi abuela recibió ese aplauso Ese aplauso Que Se lo Tiene que ganar Para toda la vida Y mi mamá Junto con esta señora Que está acá Estas dos rubias locas Que tengo en mi vida Hicieron una campaña Mientras yo estaba en Santa Fe Jugando Y me consiguieron Algo muy especial para mí Porque bueno Yo juego básquet En silla de ruedas Y necesito una silla Que esté adaptada para mí Porque muy pronto Ya me voy Al exterior a jugar también Y no sé ver Lo que va a pasar Pero yo tengo que Me consiguieron Una silla de ruedas Pero una silla de ruedas Que tiene todos los Componentes Que yo necesito para jugar Que está hecha a mi medida Y todo Y yo le quiero agradecer A Verónica A mi mamá A la Fundación Corriente Por los niños Que tanto Tanto Ha hecho por mí Y bueno Gracias Verónica Yo te quiero contar Algo La mamá de Meli Es una señora Meli Meca Que fue a la fiesta Yo me iba a la reunión De Rotary Y antes de entrar A la reunión de Rotary Me la encontré En la puerta Del hotel Y ahí le dije Vos tenés que ir a la fiesta Tomá una tarjeta Pagame después Fue a la fiesta Nos pagó ahí Y cuando escuchó El pedido De la silla de ruedas Yo no salía a pedir Yo conté Lo que le pasaba a Flor Que salía muy cara Y no la podían comprar Y qué sé yo Y entonces Ella lo llamó Al senador nacional electo Pedro Braillard Pocar Y Pedro Por teléfono Al instante Se comprometió Para que Flor Tenga su silla de ruedas Yo sé Que vamos a tener Esa silla Yo sé que Pedro Braillard Pocar Cumple con lo que promete Y le quiero agradecer Porque nos emocionó Porque esos son los milagros De día a día Esos son los que está pasando Ahora En el instante Nadie soñaba Con que íbamos a recaudar 20.000 pesos En la fiesta Con la silla de ruedas Y pasaron más milagros Vamos a seguir Mirando las imágenes Y las fotos De quienes estuvieron presentes La Fundación Corriente por los Niños Desarrolló Su fiesta Donde premian Los corazones solidarios Esto consiste En premiar El corazón De aquellas personas Aquellas empresas Aquellas entidades Que no importa Lo mucho O lo poco Que hayan colaborado Sino lo que importa Es cuando ponen el corazón De esta forma Estamos comprometiéndonos A formar Una sociedad Mucho Más Comprometida Fíjense Que un poquito Cada uno No hace mal A ninguno Quiere decir Que entre todos Podemos colaborar Con aquellas entidades Que más Lo necesitan Como por ejemplo Nuestra comunidad Ahoma Que queda en el sombrero Que está la escuela Número 442 Una escuela rural La cual no tiene Agua potable Viven con unas casas De adobe Y ellos Caminan Una hora Para llegar A la escuela Esa escuela Necesita un montón De la ayuda De toda la comunidad Y de esta forma Fuimos premiando A todas las entidades Que colaboraron Con la Fundación Corriente por los Niños En estos años No solamente Los bienes materiales Desarrollamos proyectos Con las universidades Vinieron los pasantes A trabajar Los voluntarios Trabajamos Con la Universidad De Barcelona Trabajamos Con la comunicación Esto significa Con nuestro programa De TV Enfocados Los que son Espónsores De nuestro programa De TV Enfocados Recibieron Su corazón solidario Como por ejemplo El Estudio El Hotel de Turismo Lotería Correntina El Ministerio de Turismo De la Provincia Corriente El Hotel Identidad Y otras tantas Otras tantas personas Empresas Y entidades Que colaboraron También Fueron parte De esto Los que colaboraron Con nuestra sede Sebastán Alvarenque Iluminaria Casa de Iluminación Marina Verne Etcétera 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 Expo Abertura Muchos 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 La gente La familia De los voluntarios Que vinieron A pintar Bueno Esto Se arma Con corazón Y corazón Esto es un trabajo Para toda la comunidad Nos enriquecemos Nosotros Porque somos felices Cuando el otro Puede sonreír Un poquito más Entonces Estamos armando Una comunidad De amor En la fiesta Hubo un montón De gente Pero estuvo también La rectora De la Universidad Nacional del Noreste Delfina Beira B Que le mandamos Un beso A todas las empresas Los bancos Las universidades Toda esa gente Importantísima ¿No? ¿Vero? Estuvieron presentes Como yo siempre digo El ecosistema De la responsabilidad Social ¿Qué quiere decir? Entre todos Entre todos Los segmentos Sociales Conformamos La fuerza De la sociedad Estuvo el gremio De la Udgra Estuvo el gremio Telefónico Estuvo el Rotary Club Corrientes Estuvo Liziqui Litvin El estudio Estuvieron presentes La rectora De la UNE La otra universidad La Universidad La Cuenca del Plata El colegio Escribanos El banco de corrientes El club de regata Etcétera 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 Entre todos ¿Y sabes quién Fue alguien muy importante? La escuela especial Para chicos Ciegos Número 26 Maricel Borato Y las maestras Y los niños Y también vino Alejandra Alejandra es la directora De la escuela OMA ¿Sabés qué? Flor Llovía Entonces me contó Que salió el día antes A caballo Los 10 kilómetros Para estar en la fiesta Con nosotros Ella habló Ella le contó A la comunidad Cómo se siente Y mostramos las imágenes Para empoderar a ella Vamos a las siguientes imágenes Queremos agradecer a todos Lo que hicieron posible Esta maravillosa fiesta A todos los que fueron Al gremio de la Udra A todos los que participaron De la comida Hasta lo que Bueno También del fil Y las chicas Aguada Aguada también Y las chicas Que son voluntarias De esta fundación Muchísimas gracias Pero también sucedió Otro milagro Que tiene que ver Con un chico Y Verón nos va a contar Sí Estaba la fundación Rotaria Del Rotary Club Corrientes Y en ese momento Como estaban Los chicos ciegos Y estábamos Donando bastones En ese momento Vino Florencio Luis Pérez Le preguntó A la directora Si necesitaban Y al instante Se hizo la nominación De 10 bastones Para ciegos Entonces Fíjense Como el amor En el instante Esas cosas salían Salían Yo decía No pidan más deseos Porque sucede A ver si apareció Un novio O algo por el estilo No, no, no Vamos a poner Un poco de humor A esto Y quiero contarles De que sí De que los sueños Se cumplen Pero hay que trabajar Hay que capacitarse Hay que estudiar Hay que esforzarse Hay que tener confianza Mostrar Lo que hacemos Y la confianza Es lo más importante Eso Es la base De nuestra sociedad Muchas gracias A todos los que hicieron Posible esta fiesta Y sucedió también Otra cosa maravillosa Que tiene que ver Con la gestión De la fundación Corriente por los niños Y esta mujer Que no se No te cansás nunca De ayudar a los demás Y eso está muy bueno Pero Es que no es que uno No se cansa Es que las cosas Van sucediendo Y yo al instante Voy conectando Voy conectando Todos esos contactos Me voy a grabar Flor Un programa El sábado a la tarde Con un calor Llovía Se caía el mundo No me fui a abrir El partido de Boca Que me habían invitado Al Chaco Y los de TV5 Me llaman para decirme Verónica Vamos a grabar una nota Voy a grabar la nota Como tardó el camarógrafo Yo me pongo a hablar Con los chicos que filmaban Se llamaba Wilfredo Le digo Wilfredo ¿Y vos qué hacés? Y él me pregunta ¿Qué hacía con la fundación? Me cuenta que es insulino dependiente Y que hace tres meses Se tiene que inyectar insulina Que le sale dos mil pesos Cada dosis ¿Y tu obra social te cubre? No, todavía no me cubre Entonces ahí al instante Lo llamé Al doctor Darío Del Chaco Que estuvo con nosotros En nuestro programa Le mandé un mensaje texto Sábado a la tarde Y me dijo Tus deseos Son unas órdenes El lunes Vamos a conseguirlo Y así fue Vamos a estas imágenes De historia maravillosa Wilfredo Tuvo su insulina En menos de un día Y el doctor Del Chaco Gestionó Para conseguírsela Esto es el amor Que motiva La gestión Hablar Con el otro Como si fuésemos Amigos No es que porque Él sea camarógrafo Y yo sea la presidenta De la fundación De igual a igual De par a par Su necesidad Puede ser la mía El día de mañana Así es como sentimos nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Argentina. Es tu mundo. Date una vuelta. 1. Selecciona el tipo de operación a efectuar. 2. Selecciona la solicitud del préstamo. 3. Selecciona el número de opción del préstamo a solicitar. 4. Ingresa la opción para cancelar el préstamo. 5. Declará para qué tipo de adquisición de bien o servicio se solicita el préstamo. 6. Confirmar la operación. Al finalizar la transacción, el cajero emitirá el comprobante del préstamo otorgado. Banco. El Banco de Corrientes. Corrientes. Una provincia intensa. 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 Hoy en día los jóvenes tienen un papel muy importante. Son agentes de cambio. Son agentes que se comprometen con la sociedad. Y eso está buenísimo. Y Araveneca nos va a contar una muy buena noticia también. Sí, son los jóvenes que de manera personal yo tengo mi corazoncito porque soy la madrina de Interac. Yo pertenezco al Rotary Club Corrientes y como madrina de Interac nos invitaron a la entrega de unos premios. Por eso queremos contarte primero qué es el Rotary. Segundo, qué es el Rotary Club Corrientes. Y después, qué gestión hizo el Interac. Recibió una mención honorífica por la Municipalidad de la Provincia de Corrientes, el Consejo Deliberante. Entonces, estuvimos presentes. Te traemos las imágenes y las notas. Hola, Agustín. Gracias por estar. Y yo quiero que vos me cuentes qué es el Interac. Bueno, a ver, primero gracias por invitarme. Y bueno, el Interac es básicamente un programa que tiene Rotary para chicos de 12 a 18 años. En nuestro caso funciona acá en la ciudad de Corrientes, pero también hay en muchas provincias de la Argentina, en casi todas, inclusive en localidades del interior de Corrientes. Y se dio por distrito. Nuestro distrito conviene Paraguay, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. ¿Qué gestiones estuvieron haciendo y cuánto tiempo de vida tienen primero? Bueno, nosotros nos fundamos el 28 de noviembre de 2014, así que cumplimos un año el sábado pasado. También, bueno, la gestión que estuvimos haciendo fue visita al hogar de ancianos, algunas donaciones. Bueno, por ejemplo, la última que hicimos fue un parlante de la Fundación Divino Niño. Visitamos el hogar Madre Teresa de Calcuta. Y también participamos en eventos dentro del distrito, junto con otro interac de otras partes de la provincia y del país. Hace poco recibieron una mención muy importante, de la cual yo me sentí honrada. Me sentí orgullosa, orgullosa porque habían tantos premiados, eran todas personas grandes y ellos eran los más jóvenes. Contame un poquito de qué se trató. Bueno, esta mención fue la mención de Organización Comprometida con el Medio Ambiente. Nos fue entregada por el Honorable Consejo Deliberante de Corrientes. Y se debió, básicamente, a que realizamos el proyecto de Más Árboles al Servicio de la Humanidad. Un proyecto multidistrital, o sea, mundial del interac, que consistía en plantar árboles en las ciudades. Nosotros lo hicimos en la Plaza de la Cruz, plantamos un apacho rosado. Y, bueno, el apacho fue donado por el concejal Francisco Solís, quien nos apoyó mucho para ese proyecto y para obtener la mención. También nos informaron que fuimos la primera institución en la historia de la ciudad en recibir una mención honorífica. Así que eso hace mucho más importante el premio para nosotros. Hace muy importante el premio para ellos, que son los jóvenes, pero para nosotros, que somos parte del Rotary Club Corrientes. Nuestro club se sintió, pero enorgullecido, de sobremanera, con esta mención de honor obtenida por los jóvenes. Ni siquiera lo obtuvimos los grandes. Fíjense cómo los jóvenes nos enseñan a los grandes. Y los grandes enseñamos a los jóvenes. Porque los sábados, ¿qué hacemos? Contales también un poquito de eso. Bueno, los sábados nos reunimos en el sindicato telefónico de 10 a 12 de la mañana. Y, bueno, aparte de planear todos los proyectos, tirar ideas para realizar en la sociedad, también solemos recibir capacitaciones. Tanto los rotarios como los no rotarios, inclusive los padres de nuestros socios, nos vienen y nos dan capacitaciones de distintos tipos. Ya sea, por ejemplo, una capacitación recibimos sobre la polio, recibimos otra de un curso de pan dulce a principio de año. Y tenemos muchas otras capacitaciones planeadas para el proyecto 2016. Quiero que me cuentes, ¿qué significa la palabra interact? Bueno, la palabra interact diría dos palabras en inglés, internacional y acción, o sea, acción internacional en español. Es básicamente porque interact hay en todo el mundo y nuestra misión es enlazarnos con ese interact, planear proyectos y compartir nuestras ideas. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. ¿Y si querés dar algún mensaje a la comunidad? Sí, bueno, primero invitarlo obviamente a nuestro club. Nos reunimos todos los sábados en el sindicato telefónico corriente, Salta, CART 1229, de 10 a 12 de la mañana. Nos pueden contactar por nuestro Instagram, Interac Corrientes, o por nuestro Facebook, Interac Club Corrientes. Y también les invito a que investiguen a ver si hay un Interac en su zona y si no hay un Interac en su ciudad o en su ciudad, pueden fundarlo. Contacten un Rotary Club, no es necesario que sea el Rotary Club de su ciudad, puede ser una ciudad cercana. Y pidan el patrocinio, es algo que la verdad te cambia la vida. Y bueno, nosotros, si nos contactan a nosotros queriendo formar un Interac, nosotros lo vamos a apoyar sin dudarlo. Vamos a ir todos a la zona, a la localidad, al pueblo, al paraje, a la villa. Vamos a trabajar todos juntos, nos comprometemos con vos. Muchísimas gracias por seguirnos. Ahora estamos con Luis Florencio Pérez, bueno, Florencio Luis Pérez, siempre me equivoco, que es una persona que sabe mucho de Rotary. Por eso, él te va a contar qué es el Rotary Internacional. Y no sé qué es eso que tenés en la cajita. A ver, mustrame. Es un pin que te voy a regalar. ¿Un regalo para mí? Sí, para vos. Como hijada vas a recibir el pin de Rotary. A ver, mustrámelo. Ay, qué belleza. Bueno, ¿me lo vas a poner, Luis, o no? Por supuesto. Muy bien, un regalito. Bueno, ¿viste, Luis? No tengo novio, pero tengo padrino. ¿Eh? Algo es algo. Algo es algo. Esto es el pin de Rotary, que todos los rotarios tienen una rueda rotaria. Y hoy recibo mi rueda rotaria, pero me parece que esta es media especial. A ver, a ver, Luis, ¿en qué consiste esta? ¿Cuántos pilates son, pero? No sé, pero es el pin de Vero, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Luis, gracias por el regalo, gracias, gracias por ser mi padrino, gracias por enseñarme tanto de Rotary. Y hoy yo pensé en compartir con la comunidad, vos que sos una de las personas que más sabe de Rotary. Sí, 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 sí. Quiero que me cuentes, porque hay muchas personas que te quieren escuchar. ¿Qué significa el Rotary? ¿Qué es? Bueno, Rotary en el año 1905 fue creado por la persona de Paul Harris. Fueron cuatro amigos que se reunieron y formaron lo que ellos pensaban, un club de servicio a la comunidad. Hoy en día, mundialmente, hay más de 36.000 clubes en el mundo y tenemos 1.300.000 rotarios que están divididos en 529 distritos en todo el mundo. Nosotros pertenecemos al distrito 48-45, que comprenden las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y toda la República del Paraguay. Nosotros pertenecemos al Rotary Club Corrientes, que es uno de los clubes más antiguos de esta zona. Fuimos creados en el año 15 de agosto del año 1929 y tenemos ya 87 años de vida. Yo quiero preguntar algo, soy re-preguntona. ¿Qué gestión estuvieron haciendo hace poco con la Fundación Corriente por los Niños? Sin querer, queriendo, empezamos a trabajar en conjunto. Ingresé al club como mujer rotaria, soy rotaria, femenina. Un club que antes no se abría las puertas a las mujeres y ahora ya sí incorporamos, somos tres mujeres, las que estamos, tres damas, dentro de todos los rotarios. Y la Fundación Corriente por los Niños tenía un proyecto en la comunidad OMA, de darle agua potable. ¿Cómo fue ese lazo y qué se pudo desarrollar en conjunto? Bueno, tenemos un proyecto conjuntamente con la Fundación Corriente de los Niños para darle agua potable a esta gente del paraje OMA. Es un proyecto de aproximadamente los 50 mil dólares y lo presentamos ya hará cosa de 15 días y pensamos que va a seguir adelante y podemos y queremos llevarlo, digamos, a buen puerto. Con lo que respecta a lo que dice Vero, nuestro club no había ingresado la mujer hasta hace poco tiempo. La primera de ellas fue Mariana Escalante, luego ingresó mi hija y por último Verónica García Torren. Y esperemos que eso no se termine. Atención las mujeres, vamos a atender, vamos a estar muy alertas porque podemos ingresar a los clubes. No es que se pueda ingresar cuando uno quiere, necesitamos una invitación. ¿Qué más se necesita? No, hay que ser buena ciudadana y lógicamente ser invitada a participar y nada más. Y trabajar por los principios rotarios, servir al prójimo, servir a la comunidad, ser alguien realmente que sea destacado en algo. ¿Sabes lo que importa siempre, Luis? Hacer lo mejor lo que sale del corazón. Tratar de ser humanitario, tratar de ser servicial, tratar de ser compañero entre todos. Y el Rotary es una gran familia. Yo me siento orgullosa y feliz de poder hoy tener esta rueda rotaria y poder servir a la comunidad a través de esta familia del Rotary. Muchas gracias, Luis. Vamos a seguir con más programas más adelante, contando a la comunidad la infinidad de cosas que se hicieron y lo que va a venir. Gracias por estar acá, gracias por ser mi padrino. Gracias a vos. Y gracias por enseñarme el Rotary, por mucho más Rotary. Gracias a vos. Como única, bueno, de Corrientes, fuimos cuatro personas convocadas para disertar sobre discapacidad e inclusión en el Centro Cultural Kirchner. Es el museo más importante que tiene la Argentina. Soñaba algún día poder exponer mis cuadros. Si bien no hay una exposición constante, me invitaron a dar una charla sobre el arte y cuadros para ciegos. ¿Qué pasa con la inclusión y esa ley? Así que vamos a estar mostrándote las imágenes porque exportamos la gestión de Corrientes, la gestión de la Fundación, la gestión que te incluye, que incluye en el arte. Esto creo que es una muy, pero muy buena noticia para compartir. Todos los argentinos escucharon lo que se hace aquí, en el norte. Muchas gracias por enfocarte y queremos que sigas, que sigas cada día enfocándote en eso que mueve tu corazón, tu alma, que te alimenta. Es lo que te da vida. No te olvides de seguirnos, de escribirnos en el Facebook, 30.900 fans. Y bueno, seguirnos también en La Vida y Voz, que es nuestro programa LT7 Radio Provincia de Corrientes. Disculpe, ¿dónde está el vino? Vino, cloc, 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 cloc. Mire, doña, usted sigue por este pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Las personas con síndrome de Down pueden hacer más de lo que crees. Dales la oportunidad. Quiereme como soy, como yo te quiero a ti. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de la sangre, tentar a futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.